Buenas tardes, soy Marilina Sequeira, la directora de la Escuela Superior de Música. Hoy estamos de aniversario, 49 años, haciendo un concierto acá en nuestro auditorio, donde participará la orquesta juvenil de la escuela, tocando muchos temas académicos y populares. La tecnicatura en sonorización se va a encargar en la parte de sonido y también participarán alumnos de la música popular y profesores. Esta institución funciona desde el año 1975 y tenemos carreras de profesorado en música, tecnicatura en sonorización y musicalización, tecnicatura en música popular y el nivel básico, que son chicos, que será FLAFAPIT, Formación Artística para la Industria Cultural. ¿Cómo estuvo este año la matrícula? Muy buena, nosotros tenemos 720 alumnos, aumentó a partir del año pasado y bueno, estamos un poquito juntitos porque somos muy pequeñas, pero bueno, vamos todavía a basto para estar con ellos y apoyarnos en todo.